Desde hace mucho tiempo se ha barejeado la posibilidad de que Levi y Eren vayan a enfrentarse durante la trama de Shingeki no Kyojin. Muchas personas, tomando desde argumentos como que Levi está mirando hacia atrás, han comentado que esto podría ser realidad. Sin embargo, no voy a apelar a todas esas cosas. En realidad, yo siempre pensé que podría ocurrir. Sin embargo, bases concretas que apunten a esto no se dieron hasta el capítulo 112, titulado como Ignorancia. A partir de este capítulo del manga publicado el mes pasado de diciembre, las cosas han comenzado a cambiar. La psique de los personajes ha apuntado hacia donde pensábamos que podría llegar, hacia un posible enfrentamiento entre los que son los personajes más queridos de la trama. Este capítulo lo cambió todo completamente. Ya que varios elementos en la trama que fueron presentados con anterioridad, comenzaron a tener un sentido que como ya mencioné, apunta a un posible enfrentamiento entre ambos. En este video, te explicaré más a detalle estos elementos. Si aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete. Durante este mes voy a estar regalando una edición limitada del volumen 27 de Shingeki no Kyojin, con un calendario todo directo de Japón. Por favor sígueme en mi otro canal Kakashi Vine y en mis redes sociales Twitter y Facebook. Van a estar apareciendo aquí. El tiempo retoma su curso. Erwin, durante el rescate de Erwin, le mencionó a los soldados que la única esperanza que tiene la humanidad contra los titanes es precisamente Erwin, y por eso no podían dejar que se lo lleven Rainer, Bertolt e Emyr. Antes de partir hacia Shin Gansina, Levi le expresaba a Erwin su preocupación porque algo le ocurra debido a su condición física. Es por eso que Levi quería que Erwin se quedase si la misión fracasaba. Levi mencionó que mientras estén Erwin y Eren vivos, la humanidad aún tendría esperanzas de poder idear otro ataque hacia los enemigos de ese entonces, Bertolt y Reiner. Durante la pantalla contra el titán bestia y el plan suicida de Erwin, el comandante expresó que las verdaderas esperanzas para la humanidad eran Levi y Eren, que con el poder titánico la humanidad podría atacar en el futuro. Levi entonces aceptó esta voluntad, motivando a Erwin a ejecutar su plan, y así lograron derrotar a Shingeki. Cuando Levi estaba pensando en darle el suero a Erwin, Eren comentó que ya no es el mismo de antes, que debido a lo que ha pasado, cambiaron varias de sus motivaciones, siendo que él está pensando en venganza más que en soñar con el mar, distando de Armin, quien aún contiene sueños por completo. Antes de la llegada al sótano, Levi tomó la responsabilidad de su decisión y comentó a Mikasa y Eren que a pesar de que nadie es reemplazable, tenían que hacer sus mejores esfuerzos para salir adelante sin importar lo que se encuentre en el sótano, tomando una posición más madura con respecto a las cosas. Sin embargo, Levi y Hanji, quienes quedaron a la cabeza de la Legión de Reconocimiento, claramente no tenían el control sobre sus subordinados, al menos no como Erwin los tenía a ellos, siendo que a partir de ahora personajes como Fulch enseñarían su descontento con la situación y generarían conflictos internos en base a dejar vivo a Armin. Durante el ataque de Eren a Marley, Levi se encontraba preocupado de que sus subordinados no mueran durante dicho ataque. Posterior a que todo termina, pudimos ver el descontento de Levi con Eren a raíz de ejecutar un plan tan radical, rompiendo por una vez por todas la confianza que tenía en Eren. Sin embargo, todo se rompió más con la muerte de Sasha, dando como resultado que también sus amigos tuviesen esas mismas dudas acerca de Eren. A pesar de todo esto, aún estaba la posibilidad de que todo pudiese tener sentido y funcionar, ya que Levi, de quien verdaderamente desconfiaba, era de Sieg Jaeger, a quien quería matar y cumplir la promesa que le hizo a Erwin. Levi, por lo que podemos ver en el capítulo 113 con el paso de los años, comenzó a tener nuevamente un liderazgo más natural, al conformar otro escuadrón de Levi. A raíz del escape de Eren de presión, donde querían mantener las cosas con calma, con el fin de verificar que no hubiese algo extraño que estén tramando Eren y Sieg, o que Sieg esté manipulando a Eren como pensaba que estaba ocurriendo, Darius Ackley dio pie a que Levi se convenza de que Eren no es la esperanza de la humanidad, y que a raíz de querer usar su poder titánico, han perdido a muchos soldados que auténticamente habían ofrecido sus corazones a la causa, llegando a la conclusión de que no habrá más por Eren. Misma conclusión a la que había llegado Armin con sus visitas hacia el cuerpo cristalizado de Annie, donde mencionó que ya no quería ni hacer el intento por entender y ayudar a Eren. Levi entonces comenzó a recordar a sus antiguos subordinados y a todos los que han muerto en el nombre de Eren. Este mismo dilema lo había tenido Eren anteriormente durante el arco de la insurrección, donde mencionaba que sentía que era especial y por eso aceptaba que los demás muriesen por él. Sin embargo, al darse cuenta que no es especial, estos sacrificios estaban perdiendo peso para él. Esto podría haber afectado la visión que tenía Eren de los demás. Sin embargo, Levi piensa completamente lo contrario. Eren no vale más ni un sacrificio, no es la esperanza, no es la respuesta, no es la salvación de la humanidad. Todo esto es verdaderamente importante para la conclusión que te acabo de dar de que Levi estuvo en conflicto consigo mismo durante varios puntos de la trama con respecto a quién seguir. Él aceptó que él era la esperanza de Erwin, sin embargo, aún no se lo creía del todo. Pero ahora mismo ya se lo cree. Es importante por varios motivos y por varios elementos que mencionó el propio Eren en el capítulo 112, donde hablaba acerca del poder Ackerman. Si te fijas, cuando Levi está recordando todo esto, comienza a dolerle la cabeza, justo como mencionaba que el poder Ackerman reaccionaba cuando dicho usuario está en contra de su líder o del poder titánico al que sirve. Por entonces, Levi ha entrado en contacto con este tipo de pensamientos de que ahora está en contra de Eren. Sin quererlo, ni pensarlo, ni darse cuenta, Levi estaba protegiendo a Eren y lo había escogido de cierta manera. Y Levi había escogido a Eren para protegerlo con su poder. Y como sabemos, el poder Ackerman fue pasado de generación en generación y fueron criados con el único fin de proteger a los usuarios y eldianos con poderes titánicos. Es por eso que Levi entró con este conflicto interno a través de sus habilidades y su sangre Ackerman, su genética. Sin embargo, aparentemente ya ha llegado a la conclusión que debería, ya que al ver lo que hizo Zeke, ya no va a proteger más a Eren. Es por eso que fue importante darte todos estos puntos para llegar a esta conclusión. Este capítulo, a pesar de que no aclaró del todo cuál es el plano original de Eren y Zeke, además de lo que ya sabíamos que juntos iban a intentar dominar el poder de la coordenada o el retumbar de la tierra que es liberar a los titanes colosales escondidos en el muro, dio representativamente el discurso que representa a ambos hermanos, ya que incluso visualmente nos representó y se llama un plano en el cual Zeke está hablando mentalmente con Eren diciéndole que nadie más les entiende y que ellos están haciendo lo que están haciendo porque en la isla paraíso no saben lo que significa que el mundo les declare la guerra y la invasión que está comenzando. Es por eso que el enfrentamiento entre Zeke y Levi fue de cierta manera una especie de enfrentarse a la ideología de ambos, de que Levi se enfrente a la idea que tienen ambos acerca de lo que va a ocurrir. Es por eso que a pesar de que Zeke se justifica durante todo el camino de que esto es necesario y que está tratando de escapar con el fin de llevar a cabo esta misión, Levi logra derrotarlo. Podría representar que Levi ha derrotado esta misma ideología o la visión que tienen ambos acerca de lo que están haciendo, ya que hay que recordar que todo lo que Eren sabe acerca del mundo exterior, los poderes titánicos y los poderes Ackerman lo sabe porque habló con Zeke en Marley y esto mismo lo confirma Eren en el capítulo 112 cuando está hablando con Mikasa. Le dice que al hablar con Zeke fue que conoció todos estos secretos o digamos orígenes de los poderes Ackerman. Es por eso que la ideología de Eren es la ideología de Zeke y esta misma ideología fue representada en esta batalla, donde Levi se impuso derrotándolo casi sin ningún problema. En el capítulo 112 Eren dijo una frase que muchos han estado analizando acerca de a qué podría referirse o qué podría incluir todo esto que dijo Eren de yo soy libre, como muchos recordarán al ver la primera temporada en el final, cuando Eren está en el llamado modo Berserker, más bien cuando pierde el control de su titán, dice la frase yo soy libre, voy a destruir el mundo. Esto claramente es relleno, esto no ocurrió en el manga, sin embargo muchos le han dado cierto significado como que fue parte de los agregados de Sayama en la producción del anime, sin embargo yo de esto no tengo información por lo cual no te lo puedo confirmar, sin embargo es interesante porque es totalmente lo contrario esto de que Eren esté atacando al mundo entero y muchos en sus análisis comenten que se trata de la ideología del rey Fritz cuando es todo lo contrario. El rey Fritz por lo que pudimos ver de él, él tenía miedo de utilizar el retomar de la tierra y todo lo contrario, trataba de estar lejos y aislado del resto del mundo, no como Eren, ya que por lo que pudimos ver cuando Fulch enfrenta a Shadis en el capítulo 113, dice que ellos no pueden quedarse esperando a que el mundo venga a destruirlos, que eso representa los antiguos valores del imperio eldiano, es decir, los valores del rey Fritz que llevaron a Eldia hasta el punto en el cual se encuentra ahora mismo, por lo tanto Eren está haciendo todo lo opuesto a lo que hacía el rey Fritz, por tanto es cierto, no está bajo su influencia, sin embargo no sabemos bajo influencia de quien está realmente, por lo que ha dicho esta llama, podría tratarse meramente de pensamientos fusionados entre la ideología de Eren Kruger, su padre, y las que él tuvo desde muy pequeñito, desde la estrecha visión del mundo que se formó, hasta lo que es actualmente, es por eso que es interesante analizar este apartado, que hace de Eren un personaje cada vez más profundo, y cada vez más difícil de analizar como tal. Y estos fueron todos los elementos que podrían conformar una posible batalla, que de hecho ya se ve plausible dentro de la trama de Shingeki no Kyojin, no te podría decir, ah van a ocurrir tantos golpes, o se van a agarrar a tantas piñas, o no sé, sinceramente tratar de predecir una batalla es medio complicado, y bueno, para la gente que piensa que voy a describir la batalla, eso no es Dragon Ball, sinceramente esto es digamos algo más complejo, entonces en este video traté de presentarte todas las posibilidades, y todos los elementos que conforman un conflicto real dentro de esta trama, no es nuestro típico shonen donde se enfrentan, y hay putazos y ya está, y no tiene ningún peso argumental, lo que si podría ser una sorpresa, y digamos podríamos medio platicar de ello, acerca de podría usarse o no en la batalla, es acerca de si Eren va a utilizar el poder de el titán martillo de guerra, porque ha confirmado que lo ha poseído, entonces si sería interesante ver si Eren puede dominar las habilidades de este titán, las cuales son además del martillo, cristalizarse y controlar el titán desde lejos, o sea si va a ser verdaderamente increíble, poder ver como Eren puede fusionar, o utilizar los poderes del titán martillo, gracias por ver el titán martillo,